No olviden pedirlos. Y por favor, conservenlo siempre. Los pases de zona son requeridos todo el tiempo. Exhibanlos apropiadamente a los trabajadores intersonales con pases diarios. Se les recuerda que el toque de queda empieza a medianoche. Aquel que no tenga pase para después de medianoche será permanentemente detenido. Cuidado, niños. No olviden que octubre es el mes de reclutamientos. Ganen un bono doble por reportar a un miembro de la familia. ICS, su estación de información y entretenimiento les recuerda, ver es creer.